Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio, con la mejor acción desde todas las canchas. En Star Plus, suscríbete ahora. Será el momento de irnos. Será el momento de irnos. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, la orden del juez. ¡El partido en marcha! Uruguay contra Brasil Rodrigo Casemiro a colocar salva al arquero señoras y señores increíble como llegó a sacarla eso era un gol cantado Neymar el córner corto tiró hoy la pelota se fue volando fue una jugada en cámara lenta créamelo fue un buen intento quizás merecía más mete el envío largo Renan Lodi el secabeza la rechaza jurado Casemiro Casemiro Gabriel Jesús habilitado pero muy largo el pase creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase la defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Brasil juega con los marcadores de Pulp atención señoras y señores hay tiro libre bueno bueno el árbitro haciendo todo lo posible para no amonestar a nadie o sea tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos y en este tramo del partido sería complicadísimo el árbitro le perdona la vida pero para mí es la última a sacando el balón a dividir la pesca Renan Lodi Eitan Neymar allí a dividir el rechazo Eitan Neymar ahí está gol gol el Brasil una gran jugada de ataque todo el mundo ataca en Brasil cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo 1-0 está el partido son los dueños del partido tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja a esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio de orden atrás en lugar de salir a buscar el empate a lo loco Neymar el envío largo Marquinhos así trabando y quitando así a dividir balón largo largo zapatazo lo trabaron justo Gabriel Magaláez Renan Lodi Gabriel Magaláez este Neymar Neymar se viene por la izquierda de la cruz la toca muy mal la regalaba para el centro va habrá tiro de esquina el córner corto y en el centro de la cruz así otro pelotazo Neymar tiró demasiado traba lucha y gana lo taparon justo Rodrigo Rodrigo tiró demasiado traba lucha y gana Neymar Neymar abre juego va al centro va largo envío mete el envío largo este Neymar quiere escapar de la marca lo no coloca el rechazo están bien ubicados en la mitad de la cancha cortan todos los pases peligrosos Uruguay debería buscar el empate antes del descanso pero parece no querer arriesgar de más va a colocar palo traba lucha y gana Casemiro a dividir la pelota rechazo largo la rechaza apurado Renan Lodi largo envío se está habilitado y se va a colocar señoras y señores se ha terminado el primer tiempo esperando por este segundo tiempo señoras y señores 1-0 el partido no jugaron un mal partido no es que el rival los haya pasado por arriba de hecho la diferencia es mínima de un solo gol además este equipo tiene mucho margen de mejora todo listo la orden del juez y el segundo tiempo en marcha Uruguay se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaban sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar la orden del que se anima Manda la pelota al lateral Darwin Valverde Aquí cortaba Gabriel Jesús Aquí cortaba Largo envío Tiró demasiado Traba lucha y gana Renan Lodi Neymar Casemiro Que abre juego a la derecha Eita Neymar Abre juego Si levanta la cabeza puede ser Así va Coloca Saque dejo el arco Le quitaron limpio Marquinhos Así otra pelotazo más A ver aguantame esta porque se viene de contra El lateral El lateral Que tiene que hacerse Valverde Abre juego Va al centro Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Valverde Abre juego Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Arraujo 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 Rechazo largo Rechazo largo Va sacando la pelota hacia atrás Va sacando la pelota hacia atrás Abre juego Uruguay 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 no logra hacerse con la pelota Así Se le va a complicar Todavía más Valverde Atención De la cruz Y abre juego La brucha Va rechazando largo Está haciendo lo que tiene que hacer Bueno, ¿qué te parece? Contá Es el único camino Abriendo juego Atención Marquinhos Va sacando el balón A dividir Va sacando a dividir Traba lucha y gana Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Ha sacando largo Mete el envío largo La va entregando muy mal Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate El envío largo A sacando el balón A dividir Cinco minutos finales Cinco minutos finales Tiene que haber servido Como un llamado de atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gabriel Cezús Abriendo local Estuvo muy bien pensada esta Lo movió Ahí Quizá lo condicionó Un poco el remate Cabeza ¡Uy la pelota se fue volando! Fue una jugada en cámara lenta Créamelo Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Mete el envío largo ¡Epa! Le robó el limpito Marquinhos Señoras y señores Se ha terminado el partido Defendieron todas bien Salvo una Y les costó muy caro Pero el problema han sido Me parece los delanteros Que no fueron capaces De marcar en ninguna De las situaciones Que generaron Es increíble La cantidad de chances Que desperdiciaron Estuvieron muy imprecisos De cara al gol Nos vemos Diego Seguramente mañana Gracias Abrazo grande Hasta cualquier momento Que no suceden La cantidad de chuva De la cantidad de chuva De la cantidad de chuva De las personas De las plantas No se mueve Gracias por ver el video.